Bienvenidos al ABC del Mundo Animal, Especial Caninos. La historia del papillón se traza a través de obras de arte. Los primeros Toy Spaniels, que se asemejan al papillón actual, se encuentran en Italia. Tiziano Becellio pintó estos pequeños perros en muchas pinturas famosas, que datan de alrededor del año 1500. Otros artistas conocidos que los incluyeron en sus pinturas son Guatou, González Coques, Fraguenart. Paolo Berenice y Mignan. Los pequeños Spaniels eran los compañeros favoritos de las damas de la corte en toda Europa. Con admiradores como Madame de Pampedore, Luis XIV y María Antonieta, cuyo cachorro se llamaba Tisbe, se puede afirmar que la conexión francesa de la raza es fuerte. Los papillón se desarrollaron en la época del Renacimiento al cruzar razas Toy existentes con Spaniels, de acuerdo con la manía o moda de la época entre los nobles, por versiones en miniatura de sus razas favoritas. Los primeros Toy Spaniel, de los que descendía el papillón, tenían orejas caídas. Hacia finales del siglo XIX, los aficionados a la raza criaron una versión del Spaniel, cuyas orejas eran erguidas. La palabra papillón, que significa mariposa, se refiere a las orejas erguidas con flecos de la raza, que se asemejan a las alas extendidas de una mariposa. Además de las orejas, el único otro cambio importante en la apariencia de la raza fue el color. Originalmente, los pequeños Spaniels eran de un color sólido, pero en estos días son blancos con manchas de color. La variedad de orejas caídas todavía existe. Se les conoce como Falen, que significa polilla. La raza era popular en Francia y Bélgica, considerándolos la FCI como países de origen. Otros nombres por los que se ha conocido a la raza, a lo largo de los siglos, incluyen Epagnulna o Spaniel enano, continental Toy Spaniel, pequeño perro ardilla, porque su cola se parecía a la de una ardilla, o Toy Spaniel belga. El papillón es un perro elegante de estructura fina, constitución armoniosa, ligero y delicado. Se distingue de otras razas por sus hermosas orejas, parecidas a mariposas. Su cabeza está en proporción con el cuerpo y proporcionalmente más liviana y corta que en el Spaniel de tamaño grande o mediano. El cráneo es de anchura media y ligeramente redondeado entre las orejas. Cuentan con un stop bien definido, donde el hocico se une al cráneo. El hocico es fino, abruptamente más delgado que la cabeza, estrechándose hacia la nariz. Sus ojos son más bien grandes, bien abiertos, almendrados, no saltones. Son de color oscuro, muy expresivos y de inserción bastante baja en la cabeza. Las orejas del tipo erecto, papillón o caídas, falén, deben ser grandes con puntas redondeadas, ubicadas a los lados y hacia la parte posterior de la cabeza. Su nariz es negra, pequeña, redondeada y ligeramente plana en la parte superior. Su cola es larga, de inserción alta y bien arqueada sobre el cuerpo, con el extremo de la punta, tocando la espalda. La misma está cubierta con largo pelaje que fluye. El pelaje es abundante, largo y sedoso. El pelo es corto en la cara, el hocico, la parte delantera de las piernas y la parte inferior del corbejón. A diferencia de otras razas de pelo largo, el papillón no tiene su pelo, ni muda bianual y sus largos mechones no se enredan con facilidad. La apariencia del pelaje es similar a la de los Toy Spaniel ingleses, pero difiere totalmente de la del Pekiné Spaniel. Siempre blanco, con manchas de cualquier color. En el cuerpo y las patas, el blanco debe ser dominante en relación con el color. En la cabeza, el color que no sea blanco, debe cubrir ambas orejas, atrás y adelante, y extenderse sin interrupción, desde las orejas hasta ambos ojos. Entre los colores no hay preferencia, siempre que la nariz, el borde de los ojos y los labios estén bien pigmentados de negro. La altura promedio a la cruz, tanto para los machos como para las hembras, varía entre 20 y 28 centímetros, mientras que el peso varía entre 1,5 y 4,5 kilogramos. Tienen una expectativa de vida de entre 12 y 16 años. El nivel de actividad física requerido es moderado a bajo. A pesar del hecho de contar con ese largo pelaje, los papillons requieren un mantenimiento sorprendentemente bajo. Si bien, como decíamos, el pelaje no es propenso a enmarañarse, lo mejor sería peinarlos y cepillarlos una o dos veces por semana, para distribuir los aceites naturales de la piel y mantener el cabello y la piel saludables. El papillón no tiene olor a perro, así que se recomienda bañarlos solo cuando sea necesario. Es importante vigilar el largo de sus uñas. Si puede escucharlas hacer clic en el piso, están demasiado largas. Aunque crecen para ser perros pequeños y robustos, los cachorros de papillón pueden ser frágiles. Pueden romperse fácilmente una pierna si saltan de alturas considerables o si caen de mala manera. En cuanto al ejercicio, los adultos necesitan dos o tres caminatas o juegos de 20 a 30 minutos por día. Comience con los cachorros con dos o tres caminatas de 10 a 15 minutos. Aumente gradualmente el tiempo y la distancia. Ya sea cachorro o adulto, te avisarán si se están cansando, parando o sentándose. Los papillón son generalmente perros extrovertidos y felices que disfrutan tanto de sentarse en el regazo como correr por todos lados. Aunque son vivaces y enérgicos, no se los consideran nerviosos o temerosos ni ladran en exceso. Compacto y altamente adaptable, el papillón es un gran compañero para casi cualquier entorno. Son lo suficientemente amables y amigables como para ser buenos compañeros para las personas mayores. Lo suficientemente pequeños como para vivir en un departamento. Y son lo suficientemente inteligentes como para llevarse bien con otros animales. Los papillón se llevan bien con los gatos y otros perros si se socializan desde una edad temprana. Y los hogares con varios perros son una excelente manera de evitar que el papillón desarrolle ansiedad por separación cuando estás fuera de casa por periodos prolongados. Si bien los papillóns pueden ser excelentes perros de familia, se debe tener mucho cuidado con los niños muy pequeños. Los papillóns son más resistentes de lo que parecen, pero siguen siendo perros de huesos muy pequeños. Y pueden lastimarse fácilmente si los niños juegan demasiado brusco. Resulta muy importante enseñar a los niños cómo acercarse y tocar a los perros, pero siempre se debe supervisar cualquier interacción entre ellos. Son perros increíblemente inteligentes y pueden aprender comandos y trucos básicos rápidamente. Sus mentes agudas, junto con sus deseos atléticos, también los convierten en excelentes opciones para cursos y competencias de agilidad y rally. Los Continental Toy Spanner son generalmente saludables, pero como todas las razas, son propensos a ciertas condiciones de salud. Es importante conocerlas si está considerando tener esta raza. Luxación de rótula La rótula es un pequeño hueso que se aloja en una ranura del fémur en la rodilla y es fundamental para el perfecto funcionamiento de la extremidad. La luxación de rótula implica que ésta se salga de dicha ranura, llamada tróclea. Atrofia retinal progresiva, ARP Es un trastorno ocular degenerativo. La ceguera causada por ARP es un proceso lento que resulta de la pérdida de fotorreceptores en la parte posterior del ojo. Esta es detectable años antes de que el perro muestre signos de ceguera. Fontanela abierta Los papillons nacen con un punto blando en la parte superior de la cabeza. Por lo general se cierra, como en el caso de un bebé humano, pero a veces no lo hace por completo. Un golpe accidental en ese punto de la cabeza podría matar a un papillón. Si amas los perros y gatos tanto como nosotros, mantente conectado al canal Los Días Dominio. Publicaremos nuevos videos acerca de animales salvajes e insectos todos los jueves. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros increíbles videos.